Música El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Evandro Ortoñez, hizo tres nuevas entregas de obras financiadas con recursos priorizados a través de los cabildos de presupuesto participativo. Las nuevas obras entregadas corresponden a la construcción y mejoramiento de salones culturales en los barrios El Tejar, Estrella de Oriente y Chambú, Primera Etapa. Creemos que lo que pudimos hacer entrega, tanto en la Comuna 3 como en la Comuna 4, cambia el sentido de la vida de una comunidad, donde el presupuesto participativo adquiere más sentido. Se nota el entusiasmo y es digno de celebrarse el liderazgo de jóvenes, de adultos. Aquí está en la Comuna 4 el presidente de toda la comuna, pero además los presidentes de cada uno de los barrios, celebrando la entrega de cada uno de los compromisos que se obtuvieron en cabildos. Es muy satisfactorio y placentero el saber cómo se está cumpliendo a la comunidad, cómo a la gente se le cumple lo que se ha prometido y la muestra de ello es de que hoy nos entregan unos salones para la Escuela de Arte y Oficios de la Comuna 4, nos entregan unos insumos como son computadores, video BIM, televisores, que van a servir para la tecnología de los barrios beneficiados. Esto nos demuestra un trabajo cultural, social y deportivo, el cual va a rendar en beneficio de toda nuestra comunidad, jóvenes, niños, ancianos, adultos, personas con discapacidad, etc. Todos vamos a estar beneficiados de lo que hoy nos hacen entrega. Muy contentos, esperamos que este salón cubra con todas las necesidades que tiene nuestro sector, como son muchas personas con falta de trabajo, no tienen un espacio donde aprender cursos de manualidades. Aquí este salón se lo hizo pensando en fortalecimiento empresarial. Ahorita arrancamos con el curso de cocina básica, en el salón de al lado lo estamos adecuando para barniz de pasto y marroquinería, y el salón de la esquina vamos a hacer un local comercial para todas las cosas que las estudiantes hagan, poderlo poner como un punto de venta allá para que ellas se puedan sostener. Aquí fue la ampliación, o sea que se hizo una bodega, se hizo el cuartico para traperos, lavado de traperos, y guardar algunas cositas que hay ahí, esa fue la obra que hizo aquí. Pero también aquí en el parrio fue el arreglo del polideportivo que nos ayudó. Y ahora vuelvo y le digo que el parque ambiental que se va a hacer tiene un costo de cuatrocientos y pico de millones de pesos. Este es un salón cultural para el beneficio de la comunidad y alguna persona que necesite que lo vamos a utilizar como para una fiesta, un cumpleaños, como dijo el señor alcalde, como para velar a un ser querido que pronto se nos tenga que ir. Tenemos a donde ocupar y tener como sala de velación también. Los líderes de estos sectores reconocieron que este gobierno, en cabeza del alcalde Pedro Vicente Evandro Ordóñez, les ha cumplido en todos los compromisos asumidos. Yo le quiero decir al señor alcalde que muchísimas gracias porque en realidad ha sido un buen líder, ha sido una persona muy honesta y transparente en sus gestiones, ha dado cumplimiento a lo que nos había prometido. Esa voluntad, las puertas abiertas que ha estado para con nosotros las comunidades, que siempre hemos sido escuchados y nos escuchó y se ha llevado adelante las obras. En total en los cabildos de presupuesto participativo se priorizaron 163 proyectos en los corregimientos y comunas de Pasto, con una inversión total de 9.738 millones de pesos. Hasta el momento se han entregado a las comunidades 121 proyectos y están pendientes por entregar en las próximas semanas los restantes 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!